Él era Cheynor López Muñoz, el oficial de la Policía de Fronteras que perdió la vida tras ser arrastrado por la corriente de un río en el Parque Nacional Corcovado, luego de las 5 de la tarde de este 25 de diciembre, cuando era parte de una operación antidrogas que se desarrollaba en esta zona. La muerte de este oficial se produjo de forma accidental. Según los detalles brindados por el Ministerio de Seguridad Pública, varias embarcaciones de Guardacostas le estaban dando seguimiento a un semisumergible en aguas del Pacífico Sur. Debido a la posibilidad de que los tripulantes de la nave sospechosa desembarcaran en la península de Osa, López y varios compañeros se desplazaron hasta el Parque Nacional Corcovado y cuando estaban cruzando un río, se dio la tragedia. Desgraciadamente, como parte de esta operación, cruzando un río en la zona de Corcovado, pierde la vida de un compañero de la Policía de Fronteras, del cual nos sentimos muy tristes porque es parte de nuestra labor, sabemos como policías, pero un accidente de estos nunca es bienvenido y más cuando estamos luchando contra el narcotráfico que sigue dejando víctimas. Desde ese momento comenzó una operación de búsqueda y rescate, la cual se reanudó a primera hora de este 26 de diciembre, comandada por el director de la Policía de Fronteras, Alan Ovando, con el apoyo de Buzos de la Cruz Roja. Por eso nuestro frente es constante, nuestra lucha es constante y particularmente en el Pacífico Sur es muy complicado y tenemos una presencia constante, igualmente constante, reitero, de servicio aéreo, policía de fronteras, fuerzas públicas, guarda de costa, policía de control de drogas. Desgraciadamente estas situaciones pasan como nos ocurrió ayer. El Cuerpo de López fue localizado pasadas las 9 de la mañana de este jueves en la desembocadura del Río Claro, en la península de Osa. Jaynor tenía 33 años, 6 de ellos al servicio de la Policía de Fronteras. Su trabajo se desarrolló en la unidad móvil del kilómetro 35 en Huaycará de Golfito.